¿Cuál es el partido de Paolo? ¿Tampoco gente completa de la selección entrenando, me refiero 6, 7, el trabajo se vuelve más personalizado, de repente de alguna manera hay que sacarle provecho a eso? Sí, bueno, tratar de ahora, como vieron, se enfocaron mucho nosotros en las definiciones, tratar de hacerlo bien, hay una competencia muy sana entre nosotros, así que al que le toque lo va a hacer bien y al que no, como siempre, lo va a tener que apoyar. ¿Y qué tal con Oscar? Bueno, primera semana de trabajo con él, ya lo conocías. Sí, sí, lo tuve ahí en la U, soy un excelente preparador de arqueros, excelente persona sobre todo y tratar de copiar todo lo bueno que nos enseñan. ¿Y les ha pedido algo distinto en esta semana o es simplemente una continuación? No, capaz en el día a día vamos a hablar bien, nos mostrará videos y ahí conforme a eso no hubiera cosas que corregir. Carlos, ¿te queda algo que decir con respecto al tema del profe Honores, que también trabajó con ustedes? Porque recuerdo que él cuando habló también se refirió a ti, que había tenido, no sé si un problema, pero dijo que habían puesto una foto contigo o algún tema así. ¿Te pareció raro? No, no sé, no sé. La verdad no he tenido el tiempo de conversar con el profe, pero bueno, yo me quedo con lo bueno del profe, que bueno, trató de desplamarme todo lo bueno que él sabía. Así que bueno, tratar de seguir copiando lo que él nos dijo acá. Carlos, ¿qué tal trabajar con Norberto Solano en la definición? Que los vi practicando bastante. ¿Qué tal trabajar con Norberto Solano en la definición, que es un especialista en tiros? Sí, sí, bueno, sabe que de donde sea que nos pega nos hace ese gol, ustedes mismos saben, así que bueno, tratar de aprovecharlo a él, que no así estuvo en Europa, así que tratar de aprovecharlo, tratar de del día a día sumar todo lo bueno que él nos enseña. ¿Y a que veo cómo lo ves que has estado en el Preolímpico y ahora también en los Panamericanos y ahora también en esta semana? A que veo muy bien, en realidad todos están muy bien, entrenando al máximo, esforzándonos al máximo para luchar un puesto, así que yo creo que al que le toque lo va a hacer muy bien. ¿Se está volviendo complicado, Kevin, el tema de definición para los arqueros? No, no, Kevin siempre ha definido muy bien, así que tratar de seguir puliendo eso y ojalá que le vaya muy bien acá. Ahí está. Gracias.